¡Hola a todos! Mi nombre es... ...Johansson Thompson... ...se...se...temen... ...yo estoy aquí para... ...el hombre que... ...su... ...soul. ¿Cómo estás hoy, hombre? ¡Bien! ¡Ay, por dios! ¡Mirá lo que haces! ¡Sacalo! ¡Salí! ¡Salí ahí, Tulio! ¡No me va! ¡Mirá a Nacho Howard! ¿Vos no viste, Harcote? ¡No! ¡Nacho! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos qué sento! ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Viste que este... ...este señor... ...Clinifu? ¿Cómo se llama? Fue... ...se hizo famoso... ...de casualidad. ¿De casualidad? Sí. No recuerdo muy bien qué pasó... ...si había ayudado a alguien... ...y este alguien le dijo... ...che... ...tenés buena pinta. Tenés pinta para acá. ¿Viste? El pensamiento del tipo... ...se le caía un sombrerito y el cosito. A ver, yo tenés este cigarro... ...y este gorro. ¡Perfecto! Tomaron un contrato por 10 millones de dólares. ¿Cuánta plata? Creo que era modelo. ¿Era modelo? Me parece. Porque había escuchado que muchos actores... ...y vi aquel mismo... ...Jan Connery. Claro. ¿Sabés por qué se hizo famoso? Porque caminaba así como medio raro. ¿En serio? Bueno... ¡Uy Dios! ¡Nacho! ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¡Por cierto! ¡Gelú! Mira, mira, mira. Hay un código grabado con agua fuerte... ...en el iris. Abre la puerta de la salida. A ver, a ver qué dice. Ahí, ahí, ahí está. ¿Lo ves? ¿Qué dice? No lo veo. No, no dice nada. Es una mentira Nacho. Porque este juego... Nos engañaron. Nos engañaron. Me engañaron. Me mentiste. Bueno, estoy jugando yo... ...porque el señor Nacho dijo... ¡Uh! 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 No te lo puedo creer Nacho. Mira, mira. ¿No te parece que queda así? Como diciendo... Ashley... ...toma... ...mis botas y mis pantatotas. Mira, Tulio, la carita del castillo. Tulio, tenés que hacerle una carita. ¿Cómo carita, Nacho? Hacele la carita esa del que tira... ¡Oh! El que tira rayo. ¿En serio? ¿No, Tulio, agarraste la bala? ¡Sí la agarré, Nacho! ¡Vamos a dejar a Ashley aquí! ¡Ahora vamos para allá! ¡Soy yo! ¿Qué está viendo, Ashley? ¡No hay nada! ¡Oh, es muy pool esa mierda! No quiero decir nada. Pero... Pero... ¡Ashley! ¡Benz! ¡Hey! ¡5500, tío! A mí me dio sin comida. Porque le di un tiro en la cabeza, Nacho. Justo en las polainas. Un tiro en la cabeza. Un tiro en las polainas, Nacho. Un tiro en las polainas, Nacho. ¿Es el duro? ¡Una sola! A ver, Tulio, que también lo haces. Pero esa es la de fuego. ¡Yo me quiero hundir a la fiesta! ¡Uno! ¡Este es vulnerable! ¡Viste! ¡Fue genial eso! Es como cuando le tiramos la granada. ¿Si? ¡La granada! ¡El Dr. Salvador! ¿Te acuerdas que se le levantaba? ¡Se le levantaba! ¡Ten, ten, ten! No te quiero decir nada, pero... ¡No puedo ver! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Esto es tu! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No te me hagas vivo vos! ¡No te me hagas vivo vos! ¡Bueno, esto sí! ¡Ya me lo chupeteo todo! ¡Matalo con pistola! ¡Me lo chupeteo! ¡Chupetealo! En serio, ya casi tenemos el 100% ¿Cómo? ¿100% de qué? De la vida. ¡No! ¡No! ¡Se está acercando, Antonio! ¡Se está acercando! ¡Ah! ¡Se está acercando! Es re feo cuando te pasa eso. Y el coso venía así. Es más feo. Hay gente que decía, le tiene más miedo a esta plaga que al de Castillo. Claro, el de Castillo te mata de uno. El de Castillo te come todo. El de Castillo te hace... Pero este, es un látigo que hace... Y después cuando está cerca hace... ¡ZUM! Impresionante. ¿Te imaginás tener un látigo así en la cabeza? ¡Hola! Hola. ¿Cómo andá? Me iba cortando todo el loco. ¡Oh! ¡Tenemos un nuevo tesoro! ¡Vamos a verlo! ¡Examinar! ¡Lágrimas de Índigo! ¡Aunque de pequeño tamaño parece tener valor! Es la lágrima del demonio inocente de Castlevania, ¿te acuerdas? El dragón que tenía una transformación que era índigo o algo así No me recuerdas... Si me acuerdo, Nacho! Mira, mira los enemigos poligonales No, no son poligonales Acá dice... Ahí está, ahí está, lo viste por ahí detrás Ok Mira, mira... No sé qué dice, la puta madre No sé... ¡Maldito sea mierda! ¡Maldito sea mierda! ¿Viste la nube de su cabeza? ¡Maldito sea mierda! Te toca ahora Bueno, ya venía pero te toca a vos de vuelta Creo que le toca a usted ¡Maldita sea, Nacho! ¡Maldita sea! ¿Qué dice ahí? De prostólogo ¿Prostituto? ¿Prostólogos no son los que te meten el panete por el panete? No, son los... ¿Cómo se llama? No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no... Proctólogo Proctólogo, sí Por eso Soy un proctólogo ¿A qué se dedica a usted señor? Soy un proctólogo Acábame el dedito Solo uso... En mi oficio uso este dedo ¡Oh! ¿Para qué? ¿Quieres saber? ¡Claro! Dígame Hay una víbora Hay una víbora ¿Alguien envenenó el apropatero? Quédate ahí así Controla de que el fuego siga caliente Que siga azul Vamos a guardar el juego Porque nosotros guardamos el juego un millón de veces Mira el capitán señor El capitán barba peluda No tiene dos zapatos muy grandes Me parece que sí Hola amigo Compramos nada Creo que podré trucar Acá está la escopeta anti-sturbio ¡Oh! ¡Boom! ¡Oh grande! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Esta arma es genial! Ya tiene la Broken Butterfly Broken Butterfly Butterfly Butter...manteca voladora Porque está rota No compramos nada entonces Después tuyo ¿Cómo después tuyo? ¿Sabes la examina? ¿Ya está todo tuyo? ¿Ya está todo? ¿Eh? La pistola ¿Viste como eso? ¿Entonces nada más? La escopeta ¿Entonces el rifle no? ¿Lo compró como después? ¿Cómo que después? Nacho tengo una idea ¿19 balas? ¿Qué? ¿19? ¿Este es el último maletín? No, viene otro El super extra large Pero tengo una idea ¿Quieres que ponga la escopeta acá y las balas abajo? ¿A dónde? La escopeta arriba Y las balas abajo Pero te queda un lugar Pero te queda un lugar No, callate Nacho No, no queda un lugar Te queda un lugar Donde vas a tener que poner balas No, no, no Entra perfecto Te queda un lugar donde vas a poner balas Es perfecto Y eso no me agrada Sí, tiene que ser simétrico Eso no me gusta Eso no me gusta Ahí está, mira Perfecto Nacho Es la perfección Nacho es la perfección por favor Míralo ¡NACHO! ¿No te gusta? ¡Ay no me gusta! La distanza Es como que estando ahí afuera te da miedo Voy a hacerlo porque ya queda Porque a mí no hay miedo Me tengo que hacer No, Nacho Es la nueva Es la nueva forma de jugar Es la nueva forma de jugar Me está agarrando un infarto Ahí está Nacho Está directa la escopeta Basta Nacho Te va a agarrar un infarto de verdad Cuadrito por cuadrito Ahí está Nacho, perfecto Si no te gusta hacer Nacho Ahí está Ahora Ahora ¡Hay un espacio! ¡NACHO! ¡Me lo estoy bien! Corralo para acá Ahí está Nice Nice Para jugar así Gun Shotgun Gun gun shot 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 gun Ahí está Así ¿Cómo es que es Nacho? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es? Está cargada esa pistola No va a explotarse ¿Cómo puede ser que tiene 19? Ahí está Un cargador de 19 balas ¿Así está bien? Dejalo así ¿Sí? No, no, no Pará, pará ¡Uy! ¡Me quedé todo! Esto, ponelo acá No, no, no Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahora está perfecto Ahora está perfecto Mi placer 19 balas son ¿Se ve que sí? ¿Le le puedo disparar? No ¿Por qué no lo matamos los jugoneros? ¿Cuándo ya lo compramos? ¿Que no lo mate? ¿No te aparece después? ¿Lo mato? No, por la duda no Vos sabés, a la gente no le gusta Por la duda no lo mato Mirá, mirá como le meto No lo mates, Tulio, por la duda Oh, tiene un cuerno Es un unicornio Mirá, ponelo Es un unicornio Es un unicornio Es un unicornio Es un unicornio A ver como dice el nene Y así le sigue caliente Me quemo Bien Ahí está la víbora ¿Dónde está la víbora? En el otro Estará aquí Estará allí Hola De oro, de oro, de oro ¡Me cago en el huevo! ¿Qué hago con esto? Tú, ponelo apuntando para allá Una escopeta escupe huevo Una escopeta escupe huevo, dijiste Un tesoro Oh, mona y mona ¿Te imaginas el buhonero? Veía por ahí Hacía, hacía Como diciendo Maldita sea Vení, vení, vení De vuelta Mirá, mirá la carita del buhonero Mirá, mirá, mirá Ahí le saco una foto Te puedo vender por la ventana ¿Cómo es? El McDonald's Express Bueno, el buhonero express No, ¿cómo es que se llama? La ventanilla esta de McDonald's Tiene un nombre específico Ah, no sé Pero bueno, viste eso Que pasan por la ventanilla Y te ofrecen la comida Bueno, acá es lo mismo Pasan por la ventanilla Y aparece un buhonero Ay Dios Uhhh Buhonero, buhonero Buhonero Ah, eso no se puede romper la playoff No Porque esta es la mejor versión del mundo De Resident Evil 4 Mirá, mirá Mirá toda la entrada Mirá, loco Estaban re bien hechos Toda la castilla Estos tarados MÁTALO 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 Tranquilo, loco ¿Qué? UN TESORO Le tiraron con cañones Para... MÁTALO Con bolas de fuego Bolas de fuego Para matar a un solo tipo Vamos, Tulio, tú puedes Hello, ¿cómo estás hoy? Ah, te cagó ¿Tiene hacky? No, no te cagones No, mi hermoso rostro No, soy hermoso acá Mi hermoso rostro Uh, le pego a este Un saludo Hello, Ashley ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, mi brazo Ay me dolió la pancita, nooo Fallout 3 Soy un imbécil que rompe una cosa por cada cosa Vamos a cargar el arma Hay que sacarle filo ¿Qué pasó? ¿Viste lo rápido que cargó? Después falta otra mejora ¿Y cómo hace? Hace Ya la cargué Ya la cargué No se ve, ¿viste? ¿Te acordás de las máquinas de arcade? Que para cargar tenía que hacer así Sí, tenía que hacer así Por cierto, nos quedó pendiente eso también ¿Cuál? Ah, ese estaría bueno Pero estaría bueno ¿Cómo hacerlo acá? Sí, se puede ¡Málalo! Mira, ¿ves esa cochita de ahí? Uh, volé la mierda Es muy gracioso cuando se ve de cámara así de lejos Que salen de lejos Le tenés que acercarte yo ¿Ves esa cosita de ahí? ¡Oh, no! ¡Hello! ¡Eso ya desapareció directamente! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Noo! No tengo que verlo la muerte Uy, te ensartó Mayoridad de eso Nacho Estoy en problemas, ¿qué hago? Ah, tengo una idea Hay una amarilla Lo chupeteo Nacho Chupetealo Tulio Ahora, para, para ¿De dónde saca los frasquitos? Estaba así liando ¿De dónde? ¿De dónde saca los frasquitos? Para mí era un falpado Y tenía un montón de mer que tiraba la mer que ponía la No, un frasquito Decía, ¿me tengo que curar o me tengo que drogar? Decía No, 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 hacía Le manducaba de una a todas Le voy a hacer Los pavios El primer pavio Le podía hacer el su... Se morirá Le va a caer un meteorito Corre Ashley, corre por tu vida Me puso el coso Estoy bien Leon, solo me tropecé 40 veces Money, tu tío, money, money, money Ahí le podía disparar Mátalo Uh, viste para dónde se sube la mierda Mátalo Os voy a romper a pedazos Os voy a romper las tenazas Julio, te toca con el agarrador Me parece Ay, pero es fácil ¿Cómo harás con el agarrador? Te va a agarrar el agarrador Ay no, me quedo Nooo, le cayó un meteorito Soy Leon Scott Kennedy Julio, te voy a quedar de vuelta ¿Por qué? ¿Te imaginas? Le cayó un meteorito PUM Estoy bien, estoy bien Y me venía... Así, así Le estaba por caer el meteorito Y así Ay Dios Ay Dios No, Tulio, salí de ahí Te lo dije, Tulio Salí de ahí, Tulio Y sobra nunca U, A, I, A, U, A, I, A, U No, Tulio, no lo hagas Curate con el huevo Con eso si te permito Acá no hay nada ¿Cómo que no? Nooo Nooo Leon Waa 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 ¿De dónde la va a llevar? Die Follow me Follow me Follow me Fallout 3 Wait, wait Waa 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 Es re malo Nacho, mira Le pifiaba todo Apuntaba hacia Estados Unidos, viste Alientación Hacía unas coordenadas Metía Ashley ahí en el medio de dentro del cohete Y la tiraba Ahora que estupidos estos tipos, tenían el cañón apuntado en su propio castillo Si Qué boludo Para, en la trayectoria tendria que ir Callate Sin que es el cañón Sin que es el cañón Ustedes si No sabía nada ¿No sabía nada? Oh Wait. Follow me, wait. Follow me Follow me Follow me Ah, te pude comprar un kozo tuyo Tengo una idea Yo tengo dos Uh, viste como se dio vuelta Cuando se trata de vender y comprar Esta Y que dicen trucar Bueno, balas de rifle, las vendo Si Brazalete dorado hecho a mano con una belleza Decoración Bella decoración grabada en su superficie Que es una poronga la Y cero Pizzero 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 Mira cuánto vale la escopeta 65.000 Un Chetero ¡Aybediggerá! Cúrate y cómprate otros parais Curate y cómprate otros parais Coo En cada momento Nooo, se ven todos los keyframes ¡Todo sí! ¡No! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Y si compramos dos pistolas! Me hizo recordar a Alejo Valentina Viste cuando se reían si si, si, si uy, se queda ahí lio, tengo tres canas, ¿qué hago? comprate un derocatril 200 no me rompa la... uu, esta parte también no me rompa lo huevo get out of my car get out of my pagar no, no decía fucking no, en serio decía muchas cosas Se llama el nene que estaba durmiendo y la mujer que tenía una espada láser. La mujer que le faltaba un ojo. ¿Te quiero ver o no, Tulio? Te quiero ver. Acá le sale el lobo. Tulio, le va a salir el coso. ¿Viste que rápido que...? No sé, Tulio, de dónde salió. Le va a explotar la cabeza. Tulio, le va a explotar la... La cachufleta. Ya es hora de aplastar. ¿Qué hice? Ya es hora de... ¡Tíralo, tíralo, que se caiga! ¡Tomo ganas! ¡Vamos a ver el cuchillote! Ahí está, estoy mirando a ver si quieren... Porque le van a salir otro después. ¡Ay, esto! ¡Rompió las cajas! Las cajas sagradas. Escuché el ruido de la voz. ¿Vos sabés que hay veces el crítico me va a joder mucho las bolas? Las bolas. ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¿Eh? ¿Qué haces? Se está bailando. Breakdance. ¡Uuuuuh! Breakdance. ¡Perfecto, Tulio! ¡¿Qué pasa?! ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Le pegaba las piernas y le salía de la cabeza. Se le explotaba la cabeza. Tulio empieza a escasear las bolas... ¡Ah! No es mala puntería. ¿Te acordás la parte esa que vos apuntabas? Lo dejaba quieto y le terminaba apuntando a la pierna. Le apuntó a la cabeza, acá y después se le fue a las bolas. Al pantalón. ¿Qué? ¿No te había puesto la escopeta? ¿Sí? ¿Por qué? Tengo una escopeta, Nacho. ¿Qué estás diciendo? Eh, pero Tulio disparando por su perotada. Mirá cómo sale ese chiquitito. Tulio, por Dios. ¡Ponete la escopeta, Tulio! ¿Nacho? Ah, pensé que había explotado. ¡Dios! ¡Qué malo que soy! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Uuu! 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 ¡Cállate vos! ¡Yo quiero ser parte del club! Tulio, mata al rojo. ¿Qué rojo, Nacho? ¡Ah, él está bien! ¡Estaba crucificada! ¡Estaba crucificada! ¡Estaba crucificada! ¡No, no! ¡Peor! ¡Peor aún! ¿Viste estas armas? Estaba así morda porque se le cayó encima. Mirá, Nacho. El emblema de Leon Scott Kennedy. El rojo significa pureza, el azul significa mandarinas. Tulio, eso es naranja. ¡Cállate, Nacho! ¡Mmm! ¡Hierva! ¡Mmm! ¡Hierva! ¡Mmm! ¡Mmm! Estaba deshidratando. ¿Qué dios? ¡Cállate! ¡La espada! Imaginá, le daba al rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no usa todas esas alabardas, Tulio? ¡Sí! 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 Yo haría eso. Definitivamente dejaría de usar armas de fuego y usaría... Yo también. Jugaría su propio juego. Bueno, quería que pedía con armas medievales. Acá tenía un super alabardo. Y lo enzarrota todo. Así una cosa. Nacho, no tengo pozos. ¿Quieres que los mate con la cosita? ¿Qué? Hizo la danza del pozos. A este le sale sí, sí, la cabeza. ¿Querés que los trates de matar con la cosita? ¿Para qué? Con el cuchillo. Eh... Porque me estoy quedando sin bala. ¿Tirale una granada? No, no, no. ¿Podré matarlo? Ahora le sale el coso. ¡Ah! 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 Son piratas, en realidad. Y ar! Y ar! Y ar! El mueble, el mueble, el mueble. Si esto fuera de nivel 3, ¿qué pasaría, Nacho? Oh dios. Se correría. PIN todo el rato contra la pared. Le crece. No, no le creció. 4500. No le creció, Nacho. ¿Por qué no usar la espada, Leon? A ver qué dice. Espada de correctiva hecha de platino. Ya esta, con eso podes destruir todo, y esa de oro, espada de corretiva forjada en oro Tienes una espada en oro en tus manos, me equivoque Nacho Yo agarro las dos espadas y empiezo Si, 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 yo tambien, como en Skyrim, viste que hacía Si, hacía la danza de la espada La danza de las doble espaditas Te acordás en el gremio de los ladrones, en la ultima misión, que el villano tenía dos espadas Y era super rapidísimo, el villano era el que te traicionaba después Ah, si Era super rapidísimo y hacía Te hacía una danza ahí Y que cuando iban corriendo hacía Si, si, si La dos espadas al aire A mi me daba risa cuando estaba en un camino que iba así Y te venía uno corriendo a choriate o a patate Era muy gracioso Bueno, vamos a dejar el camino de cada menudo A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, nos vemos Chau Chau Chau